De nuevo Miquel se acerca al micro, coge su acústica en ristre, el pantalón se le ha abierto un poco más de la rodilla y sigue en directo. La ciudad, hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que su voz parece ser una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños, que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar. La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír, la noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán, pero esperabas, cuida y ya verás, los buenos tiempos volverán, pero esperabas, cuida y ya vendrán. La lluvia los devolverá. 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 ¡A ver, todos! La lluvia los devolverá. La lluvia los devolverá. La lluvia los devolverá. Y me habrán que duerme la ciudad Y me habrán que duerme la ciudad